Sin pararla, ¡pac! Y se la tiró a la mano izquierda a Pedro Soto. ¿Sí te acuerdas de Pedro Soto? Es la famosa anécdota de Pilar y Pedro Soto. Bueno, y se la metí. Y era el minuto 25, 28. No me acuerdo el minuto. Tú sí te vas a recordar si le buscas porque sí. Pero ahí va. No me volvió a ver el palillo nada. Y la agarraba y yo ¡tac, tac! Y empezó a agarrar confianza el abuelito. Como me decían el abuelito. ¿Por qué el abuelo? Porque siempre de chico, de los seis años, siete años tengo, de los periódicos donde nos iban a ver a los partidos de Amateo, de Baby Football, se llama La Liga. Siempre he gesticulado mucho, Rubén. Hasta la fecha sigo gesticulando. Y sigo siendo un tipo. Soy un tipo de 64 años. Espero llegar a 65 en octubre. Con la ayuda de Dios. Pero por eso me dicen abuelo. Y aquí fue el abuelito de los tigres, el primer abuelo en tigres. Porque en realidad ya había habido uno que se llama el abuelo Aurelio Cuevas, Leura. Sí, fue él y luego fue el abuelo Cruz. Pero fue yo y luego fue el abuelo Cruz. Me refería al equipo de Monterrey. Sí, y la metí. Oye, pues me dijo, sigues, uno serio, vamos ganando con gol mío. Se terminó el primer tiempo y los vestidores, pues no, ya agarró el tomar. Y ya tranquilo, tranquilo. Oye, no me toca otra pelota en media cancha que la tiran larga y le gano la espalda lateral izquierdo al palillo. Pero ya lo habían sacado, creo, o se había salido. Y viene Rergis a hacer la cobertura. ¿Te acuerdas de...? Lalo Rergis, sí. Lalo Rergis, papá. Sí, sí, sí. Pero sí tienes, para los que no sepan, Rergis era un tipo que era, haz de cuenta, sinónimo de que te iba a dar. Sí, durísimo. Durísimo. Te iba a dar dentro y fuera del área. Entonces yo dije, ay, corriendo, amagando. Me metí al área, dije, aquí para que no me dé. Porque ese es, haz de cuenta, el salvoconducto del delantero. Ahí sí me da, pues cuando menos se pone a que le marquen un penalti. ¿Estás de acuerdo o no? Sí, señor. Entonces, porque antes te daban tranquilamente. Antes no había que, antes había hasta dos amarillas antes de la roja, hombre. Te podía dar tres veces tranquilamente. Y uno con uno tiene, pues era medio un sacatón, con un golpe tiene. Sí, no, pues es que también Lalo Rergis era, era una locomotora cuando llegaba, pegaba. Y su hijo también. Y Cisneros, y Carlos Gómez, y Manso, y los que te digo nos tocaban. Y antes no había tantas cámaras que te fueran a hacer la intimidad de las cámaras. No había. Bueno, y lo metía al área, o sea, atacando para la portería allá norte, a la de rectoría, por la banda derecha. Entonces, hago que le voy a disparar, Rubén, y pues todos los defensas están a lo que uno mande dentro del área. Claro. Y abre el pie y le tiro la pelota en medio. Ah. En medio. Y me quedo todavía contra Soto, ¿verdad? Porque él se fue con todo, porque entró con mucha intensidad. Y le pego, ¡pah! Y se la meto a la mano izquierda, 2-0, ganamos ese partido. También debuté, fíjate bien, con una, que no querían, o sea, que Barbadillo se lastimó, igual, y metí dos goles en el debut también. Y ahí empezó mi historia con Tigre, ¿verdad? Y luego ya te dije, metí gol 2 en Zacatepec, metí 3 acá, y metí, empecé a meterle a Guadalajara, casi a todos les metí goles. Y esa fue la historia con Tigre.